Bueno y el Mazatlán FC ya hablando de la Liga MX y el equipo de la región fue a la casa de Cholos de Tijuana y termina perdiendo con un gol tempranero apenas a los 4 minutos Carlitos no se pudo levantar el conjunto de Víctor Manuel Bucetich 7 puntos apenas acumula en 10 encuentros fíjate de 30 solamente tiene 7 muy lejos ya no digo de la liguilla muy lejos de Plegin y parece que la suerte del Mazatlán va a seguir siendo la misma Carlos Eso iba a comentar a Vizahid no ha cambiado nada no ha cambiado nada una ilusión una ilusión que se vivió en el torneo internacional una ilusión que se vivió en las primeras jornadas una ilusión que se terminó cuando los equipos se empezaron a sentar porque cuando los equipos tomaron rumbo y dirección Mazatlán se quedó donde los agarró Víctor Manuel Bucetich de nuevo jugando pues un fútbol medianamente bueno sin meter la pelota Brian Rubio tuvo para hacer 6 goles no hizo ninguno y Mazatlán en su realidad A lo mejor Neti yo antes de darte la palabra el Mazatlán no pierde por goleadas o no pierde de manera escandalosa pero al final no se consigue sumar puntos y yo te pregunto a ti qué está pasando con el equipo del puerto después de un mal arranque una Leagues Cup muy buena para el Mazatlán y cuando regresaron parecía que traía inercia y otra vez se va para abajo el equipo de Bucetich Pareciera que es una inercia yo le voy a dar más el punto de esa parte esa inercia de que no había presión en la Leagues Cup no había presión hasta donde llegaras no había ningún problema qué pasó con el Mazatlán llegó a su realidad y ahí empezó la presión y eso es lo que le está faltando Las lesiones también Hay muchas lesiones y lo decía Víctor Manuel Bucetich estamos experimentando mucho en las alineaciones titulares y bueno ahí está Mazatlán que vuelve a perder contra un rival Y Hugo vuelve a salir lesionado que se está peleando por entrar a la Liga Oye Carlos si el próximo partido del Mazatlán es el viernes en casa si no me equivoco Sí, el próximo viernes 7 de la tarde, 7 de la tarde noche aquí en el Encanto Muy bien, pues a tratar de sacar puntos a como dé lugar Último en la tabla porcentual es cierto no hay descenso pero el tema de piso en ese sentido es terrible para el conjunto del puerto que insisto continúa sin levantar en el torneo de Liga A Chivas le sacaron dos puntos en la recta final el equipo de los rayados del Monterrey 1 a 1 y el América pues parecía que levantaba y los Pumas le gana, le gana bien América con movimientos en su alineación inicial y pues Chivas continúa siendo uno de los equipos principales en cuanto a estos dos, en cuanto a puntos por encima dos unidades Netillo Sí, yo creo que entre Pumas, Pumas el mejor de estos cuatro grandes yo creo, obviamente hay que hablar de Cruz Azul que también ganó, goleó al Pachuca pero Pumas, luego viene Chivas y curiosamente el bicampeón América viene muy abajo en la tabla se está cayendo el cuadro de Andrés Yardín entre todo entre lesiones, entre estilos de juego, entre decisiones dentro y fuera del terreno de juego le está costando mucho al conjunto de la América ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!